Entre racismo y discriminación al mismo tiempo, para mí es eso, creo que es muchas veces lo que nos enfrentamos las mujeres y muchas veces hay, sigue habiendo actuaciones en que una persona que desde fuera y se pone el traje, por ejemplo, empieza a hablar de ese tipo de cosas cuando no conoce el contexto de las mujeres. El 19 de marzo se conmemora el Día del Artesano. En redes sociales se viralizó una imagen de un caso de racismo hacia las mujeres artesanas en el marco de esta celebración en San Cristóbal de las Casas. Como tejedoras tenemos que ser como las protagonistas de algún evento, del tema, y si eres artesana o tejedora o bordadora, pues primeramente uno tiene que estar como tomado en cuenta por el derecho, que es el derecho de autrópico que decimos nosotros, en ese sentido, en un evento tiene que ser ellas las que estarían como en primer lugar para mí. La creadora de piezas artesanales comenta que desde diferentes espacios han luchado contra el estigma de la mujer artesana, incluso con el término con el cual se hace referencia a lo que ellas realizan. Es que no somos tejedoras, no somos artistas. Entonces el concepto artista es que tú haces las cosas porque tú eres la que haces los textiles, las piezas, porque no salen los mismos, todos los mismos, idénticos, porque en una fábrica sale idéntico todo, en este caso. Entonces estas piezas únicas que hace una mujer tejedora o una bordadora, en este caso una alfarera, finalmente también es una artista. Todos los artes que se hacen son únicas. Entonces para nosotros hemos luchado mucho, hemos expresado mucho nuestras formas de pensar en ese sentido, en nuestros encuentros, en nuestros talleres, en los espacios donde estamos participando como mujeres. Argumentó que muchas mujeres en ocasiones desconocen la finalidad de los eventos en los que las invitan y asisten con la intención de mostrar y difundir el trabajo que realizan. Muchas mujeres de nosotros nos dejamos llevar, uno por desconocer, otro por no hablar español, porque eres de un pueblo, eres de otro idioma. Y lo otro es que también hay una situación, hay una crisis económica, es cierto, que también eso lleva a tomar, a lo mejor ni siquiera esas decisiones, y nos dejamos llevar más que nada. Creo que es una, es algo que lo he vivido, es algo que no me gustaría que le pasara a otras mujeres, o que sigue pasando en este caso. Puntualizó que hace falta mucho trabajo en las políticas públicas que apoyen a este sector de la población, especialmente el de las mujeres indígenas que se dedican a realizar artesanías. Nos da mucho miedo hablar, y nadie en nuestra cultura, nadie nos enseña a hablar. Que las mujeres es para la casa, para cuidar de hijos, para lavar trastes, para todo, menos a tomar decisiones, menos a estar seguras de uno misma, menos a creerse en una misma, lo que uno sabe. Creo que hace falta mucho, y en la participación de las mujeres realmente, en muchas comunidades aquí de los altos de Chiapas, pues no hay participación de las mujeres. En las comunidades, pues hay, muchas veces en las asambleas, pues la que tiene derecho a participar es el hombre o el esposo. Entonces, en las comunidades, pues no existe. Paleta Chiapas, erichando mi.